Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9 y en este recorrido de Rioja, pero en la europea. Rioja en México, en el segundo festival de México, movido por los grandes vinos de Rioja en la europea. Continuamos probando vinos de las diferentes variedades autorizadas para tener vino, que es el clásico de Rioja, en este caso un tempranillo. Aunque dentro de las variedades autorizadas en esta denominación de origen controlada, está por ejemplo la garnacha, la graciano, la mazuelo, el tempranillo, siempre siendo la última que acabo de mencionar, que es la tempranillo, como la uva propia del país, como si fuera la uva emblemática de la región de Rioja. Si fuesen vinos blancos los que quisiéramos probar el día de hoy, que en el caso de Lealtanza, de mi buen amigo Hervigio, que por cierto fue su cumpleaños hace 15 días, de mi buen amigo Hervigio Adán Ruiz, con quien he hecho ya varios programas. Si hubiese un vino blanco, que no es el caso decía yo, podría ser la alternativa de uva viura, Malasia, Malvasia quiero decir, y granacha o granache blanca. Pero en el caso de Lealtanza, que es un magnífico gran vino de Rioja, con una promoción que se vende ya en, ¿cuántos países se están vendiendo? Estamos en seis países, Edi, buenas noches. En seis países, China entre ellos. China, Reino Unido, Alemania, Holanda, México. ¿Y qué vamos a probar el día de hoy? ¿Qué es lo que tienen en la europea? En la europea estamos manejando ciertas marcas de la bodega Altanza, hoy estamos con Lealtanza, Crianza, Reserva, Gran Reserva, y vamos a degustar en Lealtanza Reserva. No, pues vamos al Gran Reserva, ¿no? Al Gran Reserva. No, no lo abras, no lo abras, porque nada más para una copa. Vamos con el Reserva. Pensé que, como veo varias botellas aquí abiertas, ¿sabes qué? Mis links son para ver de cerca, ¿no? De lejos. Entonces, de lejos veo borroso, pero de cerca veo borroso. Sí, de hecho, dentro de bodega Altanza. Mira, la señorita tan guapa la veo borrosa con y sin lentes. ¿Será porque los ojos son verdes? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por eso la veo borrosa. Bueno, si nos regalan unas copas, ¿qué características tiene este vino que viene a ser un 2008? Un 2008 Reserva. Este tiene dos años en barrica y un año en botella antes de salir al mercado, cumpliendo con la denominación de origen, que nos pide. Es un 100% tempranillo. Es afrutado, es de fácil paladar, ligero, y acompaña muy bien el tema de las carnes rojas. Entonces, es un vino fácil de degustar. Ahorita lo vamos a probar y fácil de combinar con el maridaje, ¿no? Y ahora sí, ya teniendo este lealtanza, es poderoso, muy poderoso en nariz. Es un vino especialmente seleccionado. ¿Este es de qué región de Rioja? Es de Rioja Alta. De Rioja Alta, porque acuérdense que Rioja es Rioja Alta, Rioja Baja y Rioja Alavesa, ¿no? Alavesa, es correcto. Esta bodega está muy cerca de Logroño, está por donde está la parte de Fuenmayor. Que es donde está la ciudad más importante de la Rioja. Preciosa ciudad para recorrerla, caminar por ahí, ir a las tienditas, hoteles espectaculares. Hay un hotel que es como un pequeño boutique hotel, que caminas con los pisos de madera, ya de muchos años, renovado. Buena comida en la Rioja, yo tengo muchos amigos allá. Ok, ok, qué bueno, Edi. Pues a ver, llévanos. 2008 fue un año de mucha lluvia, ¿no? Tuvimos mucha lluvia, efectivamente, ¿no? Fueron donde los viñedos, bueno, en esta bodega se producen alrededor de dos millones de litros, los tenemos en barrica. Generalmente, bueno, casi todos los años producimos entre millón y medio y dos millones de litros. Y es barrica de roble francés. Podemos ver que el vino es un vino rojo intenso. Y como mencionabas, pues es un fuerte olfato, ¿no? Te voy a prestar mi copa, Giovanna, para que... Vamos a ver lo que nos... No, de nada. Lo que nos dice él contra lo que dices tú. No escuché nada. ¿Es el chiste? Es el chiste. Ok. ¿Qué empezó? Vas a oír la segunda parte de lo que nos dice Hugo. Ok. Hugo Pimienta. Bueno, aunque no soy un experto sommelier y demás, pero vemos un rojo intenso. Siendo que es un reserva. Olor a frutado, tabaco. Que el tabaco se lo da la madera. Así es. ¿Este usan barrica nueva? Usamos barrica nueva y la cambiamos cada cinco años. Es roble francés. Es decir, cinco... Le damos cinco vueltas. Cinco vueltas a la barrica, cinco cosechas en esta barrica. Es correcto, sí. En el caso del crianza, aunque estamos catando ahorita un reserva, está un año en barrica y un año en botella. Y este tiene dos años en barrica y un año en botella. Es el mismo, te di mi copa y sobre tu copa me serví yo. Entonces, estamos aquí en la cata, en este... ¿La reserva? La reserva. Tiene una cosa, España 2008 es miño favorito. ¿Por qué? Por las frutas maduras, al mismo tiempo frescas, pero... O sea, rico. Acidez. ¿No te sale la lagrimita de que úlcera de acidez? No, tiene bajos también, sí. Pero frutas... ¿Primera vez tuve una descripción así? ¿La lagrimita? ¿Se me sale la lagrimita? Ok. Cuando hay muchas ideas, eso es que quieres de que... No, bueno... La lagrimita. La lagrimita es lo mismo que la tristeza, ¿no? No, no, no. ¿No? Ok, no es lagrimita. La lagrimita es a fuerza. Es como de, no me quedo otra, lagrimita. Ok. ¿Qué más te llevas en este vino? Aparte de la lagrimita. Exacto. La lagrimita era un dulce que comíamos nosotros, que tenía anís. Ah, claro. Claro, sí, claro. Mira, me llevo tajinos muy fuertes. Me llevo frutos negros. Es correcto. Pero frescos. No ni maduros ni verdes. O sea, frescos. Blackberry, me llevo frambuesa, me llevo cereza negra, me llevo un poquito... ¿No te llevas un Android en este? ¿Ya te llevas un Blackberry? No. Aquí no. Ni modo. Aquí no hay. Aquí no hay. Qué pena. Hasta puedes detectar un poquito de café, ¿no? No percibo el café. Yo no lo percibo, la verdad. A olor, sí. Digo, yo no lo percibo. A lo mejor en el... Es como un... Como una pasada muy rápida, pero de... Bueno, tienes razón. Ya que me lo dices... No mordido, o sea, que lo huelo. Exactamente. Pero muy, muy leve. Estás pasando por donde... Por un molino de café. Exacto. O sea, el aroma, el puro aroma. Sí. Sí, es algo muy... Es algo muy ligerito, ¿no? Violetas, rosas rojas, pero con un popurrí. Ay, bueno. Exacto. Se ríen de mí, pero es lo que yo huelo. ¿Ves lo que hace trabajar tanto tiempo hoy en el Festival de Rioja? Lleva toda la tarta acá. Aquí llevo practicando todos los días. Y está empezando el mes apenas. ¿No? Dame una semana, vas a ver lo que no voy a oler. Es un vino, este Lealtanza Reserva 2008, que mantiene buena acidez en el paso nuevamente de la boca. Un vino que puede aguantar todavía 10 años más. Sin problema. Por lo menos en botella. Sí. ¿Qué tipo de corcho están usando? Corcho normal, los corchos. Corcho de Alcornoque. Es correcto. Bien comprimido. ¿De qué rango de precio es este vino? Este vino anda en 330 pesos. Muy bueno. ¿Y cómo? El Reserva. O sea, el Reserva, el Crianza. El Crianza lo tenemos en 2.22 y el Gran Reserva en 4.36. ¿El Real Madrid en cuánto? Este Real Madrid lo tenemos aquí en la Europa en 975 pesos. Para los fans. Es un Premium Reserva. ¿Y qué? ¿Viene adentro del jugador o qué? Pues no sé, pero está muy bonito. Tenemos un vino de autor, porque en la bodega Altanza también tenemos vinos de autor que son de Goya, Gaudí y Dalí. Es cierto, cuando vino a Ervigio al programa, me enseñó las diferentes etiquetas de Gaudí. Tenemos ahí dos, que son este es Dalí y Gaudí. Ajá, es correcto. Y acabamos de traer hace un par de meses el Goya. Pero quiero que digas una cosa, puede ser Real Madrid, pero tiene 95 puntos Parker. Es correcto. ¿Y si fuera del Barcelona? También tenemos Barcelona de esta misma bodega. Yo no tengo preferencias, pero este Real Madrid está simpático para la gente que luego se apasionan de más del fútbol. El único vino del Real Madrid. Exactamente. Exactamente. Próximamente tendremos el Barcelona en la Europea. Sí, porque ese año perdió al Real Madrid. Es correcto. Para la consolación, la botella de vino. Muy bien. Y esto lo tenemos en la Europea. Así es. En un rango de precio de 200. 222 pesos el Crianza a 436 pesos el Gran Reserva. ¿Con quién lo combinarías? ¿Con qué comerías este...? ¿Cuál de los dos? El Reserva, digamos. El que estás probando. Cordero. Giovanna Curi no puede decidir con qué lo comerías si no lo vuelve a probar. No, no, bueno, es una sommelier. Déjame pensar. Exacto. Hay que pensar en toda la gama de sabores y aromas. Lo probaría con un solomillo. Ok. Correcto. Relleno de queso de cabra. Bien. En un espejo de salsa de frambuesa. Mira, tiene hambre. Un poquito. Se nos hizo agua a la boca a todos. ¿Y dónde venden eso, eh? En mi casa, cuando quieras, ahí. No, bueno, dirección, dirección. Dirección. Vamos a las pás. En casa de Giovanna Curi, sommelier de la Europea, hacen un solomillo, que es un filete, un miñón, es un corazón de filete que seguramente lo preparan, primero lo sellan, luego lo van a rellenar, para que no se desjugue, para que no se desjugue, para llenar de queso de cabra, término medio, como debe de ser, un espejo de frambuesa, una reducción de frambuesa, un filete de frambuesa, que va a contrastar, y nosotros ponemos el vino. Es correcto. Estoy de acuerdo con él. Cuando quieran. Ya está. Yo cocino. Sí, claro. Porque aparte cocino. Sí, tú, ¿cómo no? No creo. Seguramente los conflakes le quedan aguados. Exacto. El agua se le quema. Es correcto. Muy bien. Bueno, vamos a Noticias e Informe Vial, y continuamos después de esta receta, yo ya no sé qué sigue. Oye, te agradezco mucho. Y salúdame al querido Hervigio, por favor. Claro que sí, de tu parte, Diego. Yo soy Eddie Warman, este es Segundo Festival México, movido por los grandes vinos de Rioja en la Europea, del 1 al 30 de abril. Soy Eddie Warman y volvemos siempre en 88.9.